Vuelve a darme un besito, baby Va quedando bonito, yo quiero devolverme a ser mi narito Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando llegue a las doce, baby Como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé